El periodista Jorge Ramos anunció hoy que se separa de la cadena Univisión después de casi 40 años copresentando el noticiero. En un comunicado, Univisión informó que ambas partes han llegado a un acuerdo mutuo para no renovar el contrato de Ramos, el cual dejará su papel de copresentador este diciembre después de las elecciones presidenciales. Ramos, por su parte, dijo que está profundamente agradecido con la empresa y orgulloso de haber sido parte del equipo y que más adelante compartirá sus planes futuros profesionales. Éxito para él.